...y lo primero que recuerdo es... Pero antes de eso... Todo comenzó en un pequeño pueblo en Italia... Hace más de 20 años... ...Italia, un gran país con una gran cultura... ...una excelente gastronomía... ...pero sin duda alguna... ...con ella lo más importante... ...como muchas, ella es una mujer inteligente... ...una mujer capaz... ...una mujer madre de un niño... ...súper inquieto... ...que pese a su poco conocimiento en tecnología... ...y en avances de videojuegos... ...se encaminó en un rumbo... ...en donde tardó más de 4 horas... ...para conseguir un juego... ...un juego que se llamó... ...Pokémon Blue... ...cuando ella entregó el juego... ...a ese niño en sus manos... ...ese juego dejó de convertirse en un juego... ...y empezó a ser... ...un sentimiento... ...pero... ...como toda historia... ...esta también tiene su lado triste... ...ella murió... ...y ese niño con los ojos llenos de luz... ...desapareció... ...hasta que un día... ...empezaron a aparecer... ...personas maravillosas en mi vida... ...y juntos... ...iniciamos este nuevo proyecto... ...que se llama... ...Yo Él Juega... ...ella... ...se llamaba Leyda Emperatriz... ...y era mi madre... ...y yo soy ese niño... ...Yo Él... ...gracias mamá... ...sin tu apoyo... ...nada de esto hubiese sido posible... ...así que sin más... ...¿y si jugamos? ...y si jugamos? ...y si jugamos! ...y si jugamos!